Guillermo Díaz, presidente de la Federación de Medallistas de Luchas Asociadas, dijo que los tres eventos de luchas en Acapulco, Guerrero, dejaron un balance positivo. Los aztecas ganaron 10 medallas y el subcampeonato en el Panamericano, 6 preseas y el primer puesto en ambas ramas en la lucha de playa y destacó las dos cuotas en estilo libre para los Juegos Olímpicos de París 2024 con Román Bravo y Justin Gómez. En la organización se cumplió con creces e indicó que México está listo para realizar un campeonato del mundo. ¡Deportes RTQ!